Manjar cumple 3 años y vuelve a La Trastienda Sábado 9 de Agosto, 23 horas Anticipadas con descuento en tuentrada.com Y en la boletería de La Trastienda Sábado 9 de Agosto Muchas gracias, loco. Esto es para ustedes Manjar Y así de esta manera llegamos a este final de Banda Soporte Capítulo súper especial Seguimos en el marco de los festejos Por el subcampeonato de la selección argentina Teníamos muchas ganas De hacer este copete Festejando el campeonato, pero bueno Decidimos venir igual hoy acá A este punto de encuentro Para festejar este segundo lugar Y esta participación de la Argentina En Brasil 2014 Nos vamos con Guillermín arriba del escenario Será hasta la semana que viene Con más Banda Soporte ¡Chau! ¡Eh! ¡Oro de un golpe al pecho! ¡El futuro es impune! ¡El derecho no se es! ¡La bomba decorada! ¡Sus palabras como una vengala! ¡Llevaron al dombe, al desierto! ¡Del sueño! Despierto al poder destirado, al golpe de Estado Se pierde en la lucha, al marcha de la gente No hay refugio aquí, las capitales Pero se levantaron, no hay refugio aquí Montado en una serpiente, alzó el puño, al solamente Convertido en un esclavo moderno, hoy armado en un bombardeo Fue el tribuno lío y carnada, ideal que del mar predominaba Notado como un pez el sistema, se fue una situación así Que el corazón de Dios, no hay refugio aquí El capital es, fuera de la lucha, no hay refugio aquí El capital es, fuera de la lucha, no hay refugio aquí El capital es, fuera de la lucha, no hay refugio aquí ¡Fuera de la lucha, no hay refugio aquí!